¿Qué es la interdisciplinaridad? Antes de comenzar con las actividades y eso, sí quisiera encuadrar un poco lo que es la experiencia. Comenzando un poquito con lo que es el entorno socioeconómico del centro. El centro está en un barrio, digamos, medio tirando para abajo con ciertos problemas a nivel de trabajo, a nivel de drogadicción. Y eso conlleva que el alumnado que está en mi clase sea un alumnado bastante, digamos, especial. Yo en la sinopsis que envié para el Congreso, catalogué a los, bueno, como están catalogados, alumnos de compensatoria. Pues yo puse compensatoria entre comillas. Y cuando, espero que ahora al final del resultado, veremos si son alumnos de compensatoria o no. Como después hablaré un poquillo más de las características del alumnado, paso a la primera etapa del desarrollo. A mí me gusta, yo soy maestro, aunque trabajo en secundarismo, pero yo soy maestro. Entonces, siempre me ha gustado trabajar distintas áreas dentro de lo que es en la clase. Entonces, yo cuando llegué al centro y me encontré con estos niños, yo propuse al profesorado, pues, una forma distinta de trabajar. Y propuse, pues, el trabajo por proyecto integrado. Es decir, distintas áreas que se unieran a este mismo tema y que trabajáramos más o menos todos en común con estos niños. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado, al final, es que estoy trabajando yo solo con estos niños. No se atreven, no se atreven a meterse en una envergadura, bueno, estoy hablando de los compañeros que tengo este año ahora mismo, no se atrevían a meterse en un proyecto de esta envergadura y decir, vamos a dejar libros, vamos a dejar todo, vamos a enlazar todo, vamos a crear algo desde cero para poder aprovechar mejor lo que es la clase. Y digo que decían porque ahora mismo están viendo el resultado y probablemente para el año que viene sí haya más gente que estemos dentro de la misma sintonía de trabajo de este tipo. Como el tiempo apremia, vamos a ir a lo que es. Las características del alumnado. Yo tengo alumnos que son asentistas. Tengo en concreto dos que, bueno, yo tengo un grupo de 26 alumnos, de los cuales dos vinieron los tres primeros días en septiembre y después ya no han vuelto más al centro. Después tengo otros alumnos que vienen cuando sí, vienen cuando no. Depende de si a lo mejor, yo no sé aquí, en los distintos sitios como lo llaman, pero el mercadillo, cuando es el mercadillo, pues se van al mercadillo, vienen otros días, a lo mejor si el mercadillo en otra localidad, el jueves, faltan el jueves. Tengo alumnos de ese tipo. Después tengo alumnos con problemas familiares, pues padres que están en la cárcel, familias completamente desestructuradas, con problemas de violencia de género, padre que le pega a la madre normalmente. Después tengo también en clase bastante niños con problemas disciplinarios que no admiten que se le diga absolutamente nada y que, bueno, pues resulta que si tú le dices a lo mejor un día una palabra más alta que otra, pues se arma el pitote porque no te aceptan ninguna crítica que tú le hagas ni a lo mejor con palabras bien dichas. Y son niños que muestran un interés en nada, en nada. O sea, esa es, digamos, la clase con la que me encuentro este año. Con esa clase tan especial se plantea qué hago. Además, soy el tutor y entonces yo ando con el equipo directivo y, bueno, pues planteamos la posibilidad de, con esos alumnos, trabajar por ámbitos. De tal manera que no haya lenguaje, matemáticas, inglés, sino que agrupemos lo máximo posible. Entonces, en ese plan hablo con el equipo directivo, le propongo que me dejen a mí todas las asignaturas que yo pueda darle a esa clase, con lo cual, pues yo con estos niños me paso 14 horas a la semana. O sea, agrupo lo que es la lengua, las sociales y el inglés. Agrupo todas esas tres áreas y trabajo con ellos durante 14 horas a la semana. Con lo cual, pues prácticamente todos los días me paso dos, tres, incluso algunos días, cuatro horas con ellos trabajando. Yo le explico a los profesores en un principio qué es lo que quiero hacer. Hay algunos que les parece bien, pero que tienen miedo a esa renovación. No se quieren implicar demasiado. Poco a poco, como he dicho antes, sí se van introduciendo en este sistema. Voy a permitirme que empiece por prácticamente lo que hemos hecho. ¿Bien? Es decir, digamos que si estuviéramos en una programación, ¿qué es lo que se ha hecho en la programación? ¿Qué contenidos se han dado durante este proyecto? Bueno, pues el tópico de estudiar, que es donde comenzamos la ponencia, es la Edad Media. Y, bueno, pues empezamos con Lengua y Literatura con la lectura de un libro. Un libro que es La escama del dragón que me va a servir de base para todo lo que es el proyecto. Ese libro, bueno, no está en librerías, no está en ningún sitio físico. Bueno, yo tengo aquí un ejemplar. Debo decir, el libro es mío. Ahora contaré un poquito lo que es la historia. Pero, vamos, sí está digitalizado, está en Internet disponible para bajárselo. Yo he remitido al Congreso una página donde está todo el libro y materia que se ha trabajado. Pues este libro me va a servir a mí para empezar a trabajar con los chavales. En Lengua y Literatura, ¿qué se ha trabajado? Pues se ha trabajado la expresión, la comprensión oral, ¿cómo? Pues con lectura en voz alta y con grabación de textos. La expresión escrita, pues se ha trabajado con la elaboración de un guión teatral y con textos de investigación. Y después iremos viendo todas esas cosillas. El inglés, algo que parece que está un poco fuera, pues no. Hemos hecho en expresión escrita una traducción del libro, en expresión oral de esa traducción la hemos leído y en gramática hemos estudiado la gramática corrigiendo los textos de las traducciones. ¿Matemáticas? Yo no soy matemáticas. Yo no doy matemáticas. Pero sí hemos estado trabajando matemáticas. Entonces, ¿qué se ha estado trabajando? Pues proporcionalidad, escala, geometría, interpretación de plano, interpretación de diagramas, todo eso se ha estado trabajando. Dentro de mis 14 horas, aunque yo no haya dado matemáticas ni sea el profesor de matemáticas, sí lo hemos estado trabajando. Y el profesor de matemáticas sí me ha dicho que ha notado que se ha trabajado distintos aspectos dentro de su área. Sociales, geografía e historia. Pues hemos estudiado la sociedad en esta época, el arte de esta época, geografía física, sistema de gobierno, en concreto la monarquía y después también otras culturas y tradiciones. En naturales, materiales de construcción, en concreto lo que era la piedra, la sal, minas y salinas, las plantas medicinales y después también animales reales e imaginarios. En tecnología, también se han realizado cosas, en concreto realización de maquetas y después veremos algunas. En plástica, se han estado trabajando también recursos digitales para preparar actividades y la ambientación de la clase. Y comenzamos ya. Un poco más en lo que son ya las actividades que se han hecho con los niños. Lengua y literatura. Bueno, pues en principio había la cosa de decir, bueno, el libro digital o el libro tradicional. Es decir, intento conseguirme 25 libros de estos para verlos en clase, leerlos en clase o, como es la realidad, no existen estos libros ya ni nada de eso, ¿qué se hace? Pues nada, formato digital. Formato digital, entonces aprovechando que esto fue un proyecto del CED de Jerez que se hizo para la animación a la lectura y se estuvo trabajando en una plataforma donde se hizo todo lo del libro, donde hay actividades y todo eso, pues aprovechando ese trabajo que ya estaba hecho directamente, libro digital y ya está. Esa es la portada del libro y, bueno, pues, algunas de las páginas, una es el texto y otra es el dibujo, la ilustración de lo que va el libro y después es lo que comentaba antes. El formato tradicional tiene el libro en papel y después tiene también una carpeta en formato papel con distintas actividades sobre el libro y el libro digital pues tiene también todo lo que es el contenido del libro, tiene actividades, tiene también recursos para el profesor y después también montamos dentro del sede de Jerez una plataforma que se llamaba Procole porque era el proyecto colaborativo de animación a la lectura. Más o menos si se reduce sale Procole aunque después me he enterado también que había por ahí algo referido con la misma sigla pero era de leche el proyecto cooperativo de leche de León o algo así que también se llama Procole pero en fin no tenía nada que ver digo por si lo buscáis en internet o lo que sea y os sale algo de Procole con leche no es esto no es nada entonces si hay un recurso digital que es este esto es una plataforma montada sobre el libro entonces aquí dividimos lo que era una parte para el profesor y otra parte para lo que era el alumnado la parte del profesor pues tiene algunas cosas más como son solucionarios y esas cosas las actividades y la parte de los alumnos pues tiene exclusivamente lo que creímos conveniente que ellos que ellos viesen más o menos voy a abrir la parte del profesorado va dividido por capítulos hay una introducción una bueno lo que es la lectura del capítulo fichas sobre esa lectura anexos soluciones y actividades multimedia estaba más o menos ahí tanto en el índice como hay ahí como en la parte de arriba donde también se puede ir uno directamente a esos sitios por ejemplo bien empezamos bien pues hace un ratillo funcionaba si lo abro desde el otro lado os lo puedo mostrar a lo mejor vamos a probarlo mejor capítulo 3 lectura por ejemplo pues aquí estaría lo que es el contenido del capítulo 3 prácticamente igual que con el libro las ilustraciones un poco más más pequeñas y pues en esta parte pues tenemos también algunas de las cosas que incluimos para el profesorado como son las fichas los anexos con las los sentimos pero no hay anexos en este lado vale habría que irse a la página de Procole supongo que he abierto una que no tiene nada porque no funciona fichas bueno pues esto por ejemplo son una la ficha de las actividades donde se plantea la actividad que se puede desarrollar en ese capítulo con ese libro entonces se plantean cómo se desarrolla la actividad y después hay una serie de tipo de actividad si es de motivación si es prelectura si es de gran grupo si es individual si se puede hacer por parejas etcétera a ver si aquí después también hay una serie de actividades multimedia hecha principalmente con el programa J-Clip en las cuales pues hemos intentado hemos intentado también seguir un poco las indicaciones de lo que es la comprensión lectora de los distintos grados para que los niños vayan cada vez aprendiendo a leer un poquito mejor entonces aquí sería pues unir las palabras que están cortadas con su significado fomentamos lo que es la lectura y eso no me extiendo en esto porque prefiero que veamos que veamos las demás cosas ahí está de esta manera al final como doy mi dirección el que quiera este material yo le envío en formato CIVO en formato de CD lo que es el libro y eso y lo podéis tener también el libro trata digo un poco lo que es el argumento es una especie de cuento una especie de cuento digamos más o menos tradicional en el cual pues una princesa y un caballero de un reino pues están enamorados y tienen bueno quieren casarse le piden permiso al rey y tienen que superar una prueba y durante el libro pues van a ir ocurriendo distintas cosas hasta que consiguen superar la prueba la prueba es en definitiva llevar al rey al final una escama de un dragón entonces se encuentran con un viejo le ocurren una serie de cosas ese es más o menos lo que es el argumento del libro ¿cómo hemos trabajado la parte de lengua y literatura en el caso de la expresión y de la comprensión oral? pues lo que hemos hecho ha sido un audiolólogo este libro lo hemos convertido en formato mp3 con ayuda de los niños cada uno ha estado leyendo un trozo un capítulo con la intención de bueno pues tenerlo como como audiolibro para nosotros pero también les propuse a los niños que tenía que estar bastante bien leído porque íbamos a regalarle ese fichero a la once por si había algún niño sordo perdón ciego que no pudiese leer el libro y eso como no lo podíamos hacer de otra manera le íbamos a hacer el regalo de que bueno que pudieran escuchar la historia del cuento entonces está hecho con programa digital de la audacity hecho por por ellos con mucho trabajo con muchas repeticiones y eso y entonces bueno lo que sale no voy a poner más que era hola primero de todo déjame que me presente me llamo Enrique esa es la parte mía porque hay una pequeña introducción que es esa hola me déjame que me presente que me llamo Enrique y después a partir del capítulo 1 es cuando empiezan los niños cuestión de premura me paso después en cuanto a la expresión escrita ¿cómo hemos trabajado la expresión escrita? pues la expresión escrita lo que hemos hecho ha sido elaborar un guión teatral todo este libro que es un plan de cuentos narrativo lo hemos convertido en lo que es un guión teatral con lo cual hemos estado estudiando todo lo que son las entradas el fondo del escenario todo eso lo hemos ido hablando y cómo se hace realmente un teatro eso se ha estado trabajando trabajaban los niños y después la mayor parte de las veces cuando ellos trabajaban me mandaban a mí el fichero mediante la plataforma interna del centro que tenemos nuestra plataforma se llama Elvia y esa es la la portada que que tenemos ese es un correo de de uno de de los niños si no os creéis más o menos lo que he comentado antes de los niños nada más que tenéis que leer el asunto bueno el cuerpo del mensaje que me ha escrito el niño dice Enri apruebame el inglés venga hombre que es que la página no funcionaba este soborno o sea imaginaros ya más o menos el grado de de implicación de de los niños con todas sus faltas de ortografía y toda su su cosita entonces ellos iban haciendo trabajo tanto en plan de de guión teatral como veremos ahora después en plan de traducción de inglés y eso y me lo iban mandando por plataforma y después yo elegía más o menos uno de los mejorcitos y los corregíamos entre entre todos corregíamos las cosas pidiéndole opinión esto como suena mejor esto hasta que llegamos a una redacción más o menos acorde entre todos concretando la época en que se desarrolla la historia que estamos leyendo érase una vez en un lugar muy lejano de aquí existía un pequeño reino un caballero llamado Joaquín vivían en un castillo tenía que hacer una prueba para casarse aparecen los dragones qué época estamos hablando evidentemente nada más que por las películas por las cositas así si salen castillos salen dragones y eso edad media pues del tirón vamos a irnos dentro de lo que es la edad media qué es lo más significante de la edad media pues los castillos las iglesias pues vamos a empezar trabajo de investigación sobre castillos wikipedia castillos de españa hay montones de páginas a disposición nosotros nos centramos un poco más en lo que eran los castillos andaluces más que nada porque después hay otra parte donde si me fui a cataluña planos de los castillos tuvieron que investigar sobre los planos de los castillos qué usos actuales tienen esos castillos la mayoría son paradores nacionales que son los paradores nacionales que son hoteles que son muy buenos después tuvieron también que situar los mismos en los mapas donde estaba el castillo de Santa Catalina en Jaén donde estaban los distintos castillos los situaban en el mapa para ello obtenían imágenes desde internet los procesaban con el jean los metían en el procesador de texto y lo enviaban a plataforma como ya he mostrado antes después también estuvimos trabajando sobre las iglesias en concreto sobre el románico y sobre el románico lo que nos fuimos es a una iglesia tipo donde si hay bastante cosa digital para poder estudiarla y es la iglesia de San Vicente de Cardona entonces bueno pues ahí se elaboró un blog que supongo que más o menos funciona sí donde pues en concreto estuvimos estudiando lo que era el románico aquí hay una imagen del románico un vídeo sobre la arquitectura románica donde se llevan explicando distintas partes de lo que es el románico visita los enlaces que te propongo y realiza las actividades bueno lo primero que vamos a ver es como se construyó una iglesia románica la de San Vicente de Cardona para ello prepara el cuadernillo y pulsa sobre el enlace nosotros en Guadalines tenemos la posibilidad de abrir varios escritorios tenemos la posibilidad de saltar de una pantalla a otra pantalla bastante fácilmente sin tener que minimizar ni nada de eso entonces ellos perfectamente están viendo las cosas aquí y si pinchan otro escritorio tienen un cuadernillo abierto como documento entonces cualquier cosa que ven aquí pinchan en el otro lado escriben pinchan en este lado y siguen viendo y van así alternando los dos escritorios y funciona la verdad perfectamente bueno pues yo encontré lo que era este recurso que está bastante bastante bien y a los niños les causaba bastante bastante gracia lo que era todo esto va contando lo que es la iglesia de bueno todo lo que es la construcción de San Vicente de Cardona cómo consiguieron el dinero para construirla estamos hablando de típico edad feudal donde el señor era el todopoderoso donde la iglesia también incluso mandaba más que el señor que te voy a excomulgar que vas a ir al infierno que me arrepiento de tus pecados que hago la guerra que mato al no sé quién para coger y van así poco a poco también estudiando todo lo que era la edad media bueno pues tienen que construir ellos la iglesia tienen que averiguar cuáles son las partes de la iglesia que si el arco que si las paredes que si el techo que si todo eso lo van interiorizando nada más que con lo que es el montaje de todo esto si podéis echarle después un vistazo estaba bastante bien una de las primeras cosas y no os extrañe no os extrañe una de las primeras cosas que cuando yo les puse este este recurso a los chavales bueno la risa generalizada así no tiene gracia ¿verdad? ahora si yo hago esto pues eso fue lo primero que me encontré con este programita te lo puedes tomar de dos o tres maneras no voy a hacer aquí los gestos porque eso pero vamos la risa al principio fue generalizada después ya bueno pues se metieron en el papel como tenían que cuadrar ahí la iglesia las naves la altura la anchura pues eso ya se pasó de la risa a lo que era el el trabajo ahí bueno pongo apoyo escrito en papel que es el el cuadernillo ah bueno perdón perdón estaba porque quería meter el estábamos en el Firefox ahí continúo un poquillo con el blog tenemos reconstrucciones infográficas de lo que es precisamente la construcción de la iglesia de San Vicente de Cardona una vez que ellos la han construido con el programita pueden ver el resultado ahí y después ya hemos metido algunas cosillas más o menos como como repaso esto lo podéis encontrar el fotopitch lo podéis encontrar es fácil meter imágenes y se van haciendo preguntas ¿cómo se llama a esa parte? gramola girola o gerona te da un tiempo si lo aciertas te lo da como bueno y si no nada que las esculturas del románico no tenían expresión ni movimiento verdadero o falso entonces tú marcas la que tú creas cuando pasa el tiempo si es correcto te lo da como correcto al final no te dice cuántas has acertado ni nada es simplemente algo interactivo para poder repasar pantocrator significa todopoderoso pintura triste o pintado con migas de pan normalmente siempre se le mete alguna cosilla así y ya está y así va se va repasando distintas cosas que ya se han visto en eso para finalizar vamos a realizar este trabajo esto es una webquest sobre sobre el románico yo siempre digo que en internet hay muchísimas cosas que se pueden aprovechar no hay que fabricar hay que saber aprovechar lo que ya hay hecho entonces sobre eso modificar o adaptarlo a tus alumnos entonces yo encontré esta webquest sobre el románico y la hemos llevado a cabo la única variación es que ahí la autora de esta webquest le pide que lo hagan en una cartulina en un papel en un cuadernillo y yo a los niños lo que pedí fue que lo hicieran con el programa de presentaciones que cogieran fotos de internet que cogieran textos de internet e hicieran una presentación entonces cumplía dos objetivos no utilizaba papel ni nada los niños utilizaban esto pero además los obligaba también a salir a la pizarra y exponerle al resto de los compañeros cuál era su trabajo que eso también la expresión era una cosa bastante importante en cuanto tuvimos más o menos claro lo que era el románico pues estuvimos buscando también bueno ¿qué más cosas? pues el arte románico hacía vidrieras bueno perfecto ¿qué os parece si nosotros en clase adornamos la clase como si fuese una algo románico ¿por qué no hacemos una vidriera? bueno pues vamos a hacer una vidriera entre otras cosas y os digo la verdad porque mi clase está en una planta alta el patio queda si está en la mesa del profesor el patio queda ahí a la derecha y normalmente los niños lo que suelen hacer mucho tiempo es mirar a las niñas que están haciendo gimnasia en el patio en lugar de estar atendiendo en clase entonces ¿forma para cubrir un poquito lo que era la ventana y eso? bueno vamos a hacer una vidriera se lo propuse a los niños perfecto todo lo que sea ¿qué hicimos? pues recuperamos de internet una imagen de una vidriera y la editamos con el gym de tal manera que por grupos tenían que dividir esa vidriera para después entre todos los grupos poder construir la vidriera en lo que era el cristal de la ventana se editaba con el gym cada grupo seguía unas coordenadas se dividió por la parte de arriba y por la parte de la izquierda desde donde hasta donde tenía que llegar cada grupo para coger solamente esa imagen nada más entonces ese es el trocito que le correspondía a uno de los grupos siguiente paso que hacíamos con el mismo programa de edición de imágenes remarcábamos lo que era el perfil de la vidriera borrábamos todo lo que era más o menos el contenido y lo dejábamos de tal manera que después a la hora de la impresora sacábamos el papel así una vez que ya se tenía ese papel así que ese cachito correspondía a un grupo lo que hicimos fue pasarlo a un papel de acetato con un rotulador permanente y el resultado final de la vidriera una vez que estaba conjunto el de vuestra izquierda es el de los niños el de la derecha es el original bastante bien para lo que yo me esperaba hombre le falta la corona desde el centro le faltan las cruces le falta también la inscripción de la banda pero el pego lo da bastante bien el pego lo da bastante bien entonces para unos niños que no tienen ganas de hacer absolutamente nada y que hacen estas cosas pues me parece que el resultado más o menos es bueno ¿cómo vamos de tiempo? pues te quedan siete o ocho minutos a lo rápido tres minutos y cinco para debate pues tres minutos estudios bueno estudios actividades que hemos que hemos hecho estudios de los desiertos porque aquí habla del desierto de la tristeza que tienen que cruzarlo hemos estudiado los desiertos dónde están los desiertos qué tipo de desierto hay después en interculturalidad hemos estudiado también comidas y vestimentas porque aquí se habla de que recogen a protagonistas unos árabes una jaima y le dan de comer tal hemos estudiado la monarquía en los tiempos antiguos en los tiempos actuales y el rey Ursus que es uno de los personajes que aparece aquí que es un rey muy especial porque es rey pero es cocinero de una posada entonces no tiene ni castillo ni tiene de nada entonces su trabajo aparte de ser rey es para ganarse el sustento trabaja de cocinero en una en una posada hemos estudiado materiales de construcción la piedra en concreto hemos hecho una comparación entre los dos tipos de piedra y la piedra opcionera que es la propia de Cádiz para la construcción cuál es la cimentación qué tipo de argamasa se hacía la importancia de la sal cuál es la diferencia entre las minas de sal y las salinas que tenemos allí al lado de Jerez plantas medicinales hemos estudiado también porque aquí uno de los protagonistas cura al dragón con plantas medicinales entonces hemos estudiado también algo de eso animales imaginarios y reales bueno pues hemos estudiado el dragón como complemento en interculturalidad el dragón en la sociedad china los años las dedicatorias las creencias cada uno busca ver si él estaba en años de dragón de rata de conejo o de cual la sangre azul que también la hemos estudiado porque aquí el dragón tiene la sangre azul hemos estudiado cuál es la composición de la sangre que nuestra sangre tiene el color rojo porque tiene hierro pero si hay animales que tienen sangre azul realmente y porque tienen la sangre azul y después ellos me me dieron me pidieron un trabajito más teniendo en cuenta la característica de los niños estudiando la edad media ya sabéis lo que es vamos a estudiar las torturas son así oye ¿por qué no estudiamos las torturas? bueno pues vamos estudios de los métodos de tortura a petición de ellos claro yo les puse una serie de condiciones que si eso lo hacíamos pero lo hacíamos también que tener en bilingüe ¿por qué? después íbamos a hacer una exposición y convenía bueno pues la investigación en textos bilingües y realizamos unas maquetas el estudio de las de los métodos de tortura pues de internet cogían y bueno realizaban unos carteles para poder explicar lo que eran los métodos de tortura el primero está sacado de internet el segundo bueno el de vuestra derecha es invención de un niño perdón con la expresión pero es el partechocho ¿eh? chocho es una palabra que viene en edicionario entonces no pude decirle nada y el niño se inventó ese método de tortura y dice bueno ¿y por qué el mío o no? pues sí ¿por qué el mío o no? y después como ejemplo de ese cartel pues está en español está aquí con sus imágenes sacadas y el texto en inglés está en el otro lado bueno un poquito más sacado el texto de inglés y las maquetas que hicieron sobre los métodos de tortura ¿eh? este era la silla de la reina con todas sus chinchetitas clavadas y compañía bueno pues tuvieron que medir pues que esto iba con una muñeca ahí sentada encima entonces tuvieron que hacer la silla de la reina a escalas de lo que era la muñeca entonces más o menos pues tuvieron que estudiar las escalas y eso y después allí estaba la sierra también la evaluación de los alumnos ¿cómo evalúo los alumnos? voy a la prisa corriendo bueno pues los alumnos yo no los evalúo por lo que sepan los evalúo por lo que hacen porque si yo le pongo un examen a estos niños de los 25 que tengo suspendo 25 entonces me interesa más evaluar lo que es el trabajo diario que hacen que sepan buscar la información que sepan organizar la información que sean capaces de leer un texto que sean capaces de grabarlo que sean capaces de antes que me digan el sintagma nominal o el sintagma verbal o que mire usted pues con este grupo no ni con este grupo no entonces yo utilizo el sistema de las rubricas y ellos lo saben ellos tienen esto entonces son cosas muy muy generales demuestra un completo entendimiento del tema si ha salido a exponer alguno de los apartados yo sé si sí o si no entonces lo voy valorando por este sistema de rubricas que es lo que va ahí hay uno sobre una exposición oral después hay más y viendo los resultados yo pienso que lo resulta estupendo pero habría que cambiar algunas cosas que no han funcionado con estos alumnos cualquier cosilla no se ve ahí tenéis mi correo electrónico podéis escribirme cualquier correo si os interesa algo del material del libro o de lo que sea me lo pedís os lo mando y nada más si no se ve enrique arroba jerez punto es o el de abajo enrique punto guerrero punto ext no ya se ha hemos cambiado ahora es edu enrique punto guerrero punto edu arroba juntadandalucía punto es y nada pues muchas gracias por vuestra atención si tenéis alguna pregunta yo sé que voy a hacer una porque es el trabajo que lleva esto yo felicitarte es de las mejores para mí que me ha servido para otras cosas y y por lo que he visto creo que el año que viene si te los compas en los caras me ha llevado mucho trabajo y cuánto tiempo estuvieron trabajando en ello pues espérate octubre noviembre dos meses trabajando exclusivamente no en la secuencia que hemos estado aquí ¿ven? sino a medida que iban surgiendo nuevas cosas a mí muchos de los niños decían si ahí viene el pollaque claro el pollaque ha salido lo de la sal oye ¿por qué no estudiamos lo? pollaque ha salido lo de las plantas oye ¿por qué no? el pollaque los niños me decían el pollaque claro eso más o menos hay que tenerlo un poco previsto desde antes ¿sí? yo voy a guiar por aquí ahora hay oye pues mira el pollaque estamos aquí ¿por qué no hacemos esto? se lo plantea de nuevo y van entrando lo que es al trapo entonces de parte de comportamiento y parte de de lo que es interés ha mejorado muchísimo la clase desde lo que es septiembre principio de octubre hasta ahora que han estado haciendo cosas buscando con algún fin con algunas metas de una exposición de vamos a hacer la maqueta vamos se le ha notado muchísimo en otras asignaturas no lo mismo que he mostrado yo de la vidriera o de o de eh el método de tortura que se podía meter perfectamente en tecnología en plástica y eso había funcionado aquí así dentro de este contexto la profesora de tecnología le ha puesto otros proyectos distintos dentro de su área y no la ha funcionado o sea algo tiene que haber ahí para que los niños se integren en esto y los otros lo vean más aislados como con menos importancia digamos nada más muchas gracias